bienvenidos a un nuevo capítulo de cocina friki hoy vamos a hacer un menú de tres platos inspirado en la serie de black clover vamos a empezar con nuestra primera receta en este caso van a ser unos tater tops que es una receta que se ha viralizado mucho sobre todo en tiktok y que consiste en rallar una patata quitarle bien el líquido y hacer una especie de masa que luego se fríe y queda como una especie de tortitas de patata en este caso sale incluso en la serie de black clover sale una receta muy similar que podéis ver hasta comiéndosela en varios capítulos por ejemplo cuando luchan contra los elfos y paran en su pueblo y demás hasta reponen fuerzas comiéndose esta receta así que lo que hay que hacer es rallar la patata quitarle bien el líquido y añadirle las especias que queráis vale en este caso yo le estoy añadiendo gran masala un poco de curry sal pimienta pero podéis ponerle simplemente pimienta y sal y quedan también muy buenas siempre con más especias pues va a quedar con más sabor vale así que vamos a añadirle un poquito más de harina de fécula de patata en este caso y harina a partes iguales y vamos a añadirle también un huevo en este caso el huevo se usa para amalgamar un poco todo para hacer como una especie de masa que podéis trabajar con las manos y que así podáis darle ahora la forma bien con las manos os tiene que quedar esta textura más o menos que estáis viendo y hacéis como una especie de bolita y la vais aplanando un poco que quede con el tamaño de la palma de vuestra mano salvo que seáis vascos que en ese caso será la mitad de la palma de vuestra mano en este caso las vamos a freír con aceite de oliva virgen extra pero si pues no podéis no os da el bolsillo para ello podéis usar aceite de girasol y simplemente tenéis que ponerlo a unos 160 grados y unos 5 minutos por cada lado para acompañarle vamos a hacer una salsa en este caso yo uso ketchup filipino ketchup yuzu y soja que es el ketchup filipino os preguntaréis pues en este caso es un ketchup que como bien dice el nombre viene de filipinas sorpresa y además está hecho a base de plátano vale pero en ese país tiene bastante éxito así que ésta sería nuestra salsa y nuestro primer plato vamos a empezar con el segundo y vamos a coger nuestra patata o mejor dicho nuestra nomo batata que dirían en la serie y lo que vamos a hacer va a ser pelarla bien y partirla en medallones en este caso los medallones tienen que medir de ancho unos dos dedos de vuestra mano salvo que seáis vascos en ese caso sería un dedo de vuestra mano y lo que vamos a hacer va a ser marcar bien la patata vamos a marcarla sin llegar abajo del todo partiendo un poquito ahí y esto lo vamos a hacer porque al cocinarla como estáis viendo con mantequilla en la sartén si no el centro se nos quedaría bastante crudo esta receta requiere unos 10 minutos por cada lado para la patata así que yo os aconsejo que la hagáis tranquilitos y que no aceleréis porque si no la patata por el centro se os va a quedar cruda y no mola nada y de especias pues le ponéis lo más simple que tengáis tomillo romero comino pimienta y sal incluso con pimienta y sal ya queda bien yo os recomiendo que siempre las especias las pongáis al principio para que vayan soltando bien en la mantequilla todo su sabor y lo que vamos a hacer va a ser tapar nuestras patatas y dejarlas cocinar como bien he dicho 10 minutos por cada lado veréis que se va a ir dorando siempre tenerlo a una temperatura media baja porque si no la mantequilla se va a quemar y va a coger un sabor y un olor bastante desagradable en este caso mi nitrocerámica va de potencia desde el 1 hasta el 9 y yo las he tenido al 4 todo el rato para que tengáis una referencia y mientras se cocinan vamos a hacer nuestra salsa que vamos a usar vino de porto tomate y un poco de mantequilla para texturizar si no tenéis vino de porto porque nos da el bolsillo como en la aldea de los protagonistas de black clover de hasta y de yuno pues la verdad es que podéis usar cualquier vino vale incluso don simón don simón no te ofendas si escuchas esto pero podéis usar incluso simón vale también nos sirve para la receta entonces simplemente vamos a terminar nuestra salsa le damos el toque de textura con la mantequilla y lo emplatamos todo bien vamos a partir unas hojas de algo verde que tengáis simplemente para decorar y que le vaya un poco bien de sabor por favor no me pongáis ahí algo porque sea verde y ya está pero en este caso yo uso un poco de perejil podéis ponerle cilantro podéis ponerle cebollino lo que prefiráis vamos a pasar a nuestra última receta que para mí es mi favorita os animo a que las probéis las tres pero la verdad es que está si tenéis que probar solo una solo os da tiempo aún antes de morir pues que sea esta vale entonces vamos a hacer una especie de dangos de patata con patata cocida la vamos a machacar ahí bien desquitando si estáis frustrados en el trabajo pues le dais ahí al bol con fuerzas y lo que vais a hacer va a ser añadirle luego un poquito de fécula en este caso de boniato si no la encontráis fécula de patata y harina low gluten que la tenéis en muchos sitios de cocina asiática que es la harina que se usa para hacer guiozas para hacer masas de bao la verdad es que está muy bien sino bueno harina normal y un poquito menos de cantidad vale os dejo las cantidades en la descripción del vídeo le ponemos un poquito de la fécula de patata y un poco de harina de arroz también que es importante vamos a amasar como si fuese una especie de masa de ñoquis si sois argentinos o italianos la tendréis experiencia haciendo ñoquis supongo así que nos embalmamos un poquito la mano un poquito con agua y simplemente vamos a ir trabajando bien el agua es importante porque si no se os va a pegar la masa y no vais a poder trabajar y hacer las bolitas y vamos a hacer nuestras bolitas que luego pasaremos a cocerlas en agua con sal durante aproximadamente 5 o 7 minutos hasta que floten mientras tanto vamos a hacer una salsa en este caso vamos a ponerle un poquito de miel un poco de soja vamos a hacer como una salsa de dangos tradicional la salsa de los mitarashi dangos es bastante distinta pero al final queda bastante parecida es distinta a la hora de hacerla y bastante parecida a la hora de saborearla entonces si queréis ver la salsa tradicional de los mitarashi dangos os invito a pasaros por mi vídeo de los mitarashi dangos que salen en kimetsu no yaiba que también hicimos y ahí la tenéis vale pero esto también nos sirve perfectamente aquí tenemos nuestras bolitas que ya han cocido y las tenemos reposando en agua con un poco de hielo y lo que vamos a hacer va a ser ir haciendo nuestras brochetas y poniendo nuestras nuestras bolitas en las brochetas para ahora hacerlas en la plancha o en la sartén yo os voy a dar varios consejos lo primero que no os paséis del punto de cocción de las bolitas porque si no se os van a deshacer y segundo que pongáis un poco de papel como estáis viendo en vuestra plancha en vuestra sartén porque si no se os van a pegar y os vais a acordar de mí y no en el buen sentido cuando tengáis que tirar el cacharro a la basura vale así que mejor para evitar que me deis dislike esas cosas pues yo os aviso y si no luego pues el que avisa no es traidor así que aquí vamos a poner nuestra salsa bien por encima la podéis pintar un poco o emplatar así un poco ya más digamos rústico un poco más antiguo y ponerle unos sésamos y de verdad que quedan espectaculares así que este ha sido nuestro menú inspirado en black clover varias de las recetas bueno las tres recetas salen de hecho en algún momento de black clover déjame los comentarios si sabes en qué vídeos salen y nos vemos en el próximo vídeo de cocina friki